Lo anunciamos hace un momento, hoy vamos a hablar acerca de las condiciones laborales e igualdad para las mujeres. ¿Cómo estamos en datos? ¿Cómo estamos en cifras? ¿Se está cumpliendo, por ejemplo, en el país la norma que establece el 50% de trabajadoras mujeres en las instituciones públicas y un 50% de varones? Hoy vamos a conocer todos estos detalles, pero al margen también le vamos a hablar de un encuentro internacional con el propósito de intercambiar experiencias. Les voy a saludar a mis invitadas, está junto a nosotros Marisela Guzmán, quien representa al Ecuador. Vamos a ir saludando, por favor, quienes estén acá. Lina Beltrán, buenos días. Berta Bellamizar, quien es de Colombia, bienvenidas. Y Julia Chambi, de Bolivia. Estos sectores se unen, estas mujeres luchadoras porque trabajan en sus países y acá también lo hace Julia, para poder hablarnos acerca de la igualdad de oportunidades para las mujeres en el ámbito laboral. A ver, vamos a empezar hablando, por favor, con Marisela, que viene desde el Ecuador. ¿A qué sector representa usted y cuáles son las condiciones laborales allá para las mujeres? Cuéntenos. Bienvenida. Buenos días, televidentes de Al Día. Bueno, este, represento a las trabajadoras bananeras del Ecuador y hay bastante precarización del trabajo. Hay violación de derechos, tanto humanos y laborales con las mujeres trabajadoras. Hay la desigualdad de género por la condición de ser mujer. Estamos hablando, por ejemplo, en tema de horarios, estamos hablando en, muchas veces, me comentaban hace un momento, violencia también psicológica que a veces se genera dentro de las fuentes laborales. Así es. Las mujeres laboran entre 10 y 14 horas porque en el sector bananero se necesita madrugar. Las mujeres salen desde su casa a las 4 de la mañana y regresan a las 8, 9, 10 de la noche, dependiendo de la cantidad de cajas que tengan que hacer. Y sin embargo, ganan el 50% y a veces menos de lo que gana un hombre. Y cabe resaltar que las mujeres hacen doble jornada laboral porque a esa hora que llegan a su casa tienen que ir a atender al hogar, atender a sus hijos. ¿Y qué es lo que está pasando? Eso se da a nivel mundial. Claro que sí. Por el simple hecho de ser mujer, reciben acoso, no solo sexual, también reciben acoso laboral. Cuando las mujeres reclaman, son acosadas laboralmente, les dan hostigamiento hasta que ellas renuncien. Y si siguen reclamando, las colocan en listas negras. ¿Qué son las listas negras? Es como una lista que circula a nivel de los empresarios, con nombres, número de cédula, de mujeres que son problemáticas. Y cuando ellas quieren buscar trabajo en otro lugar, ya no les dan. Por el simple hecho de reclamar su derecho. Tiene alguna una realidad bastante fuerte la que se vive en Ecuador y que, créanme, no se diferencia de otros países. Lina, ¿nos consideran todavía la población más vulnerable en el ámbito laboral también? ¿Qué pasa en tu país? Bueno, fraternal, saludo a todas las compañeras de diferentes lugares del mundo. Y buen día para todos los televidentes. Entonces, efectivamente, como comentaba la compañera Marisela, el hecho de ser mujer en un mundo laboral te implica correr unos riesgos más altos porque constantemente hay un acoso psicológico, un acoso sexual, un acoso laboral. Y si estás en el mundo del sindicalismo, eso también te implica otros riesgos porque te consideran un sexo débil, te consideran inferior a los hombres, cosa que no es así. Y la idea con este encuentro es básicamente eso, podernos sentar, intercambiar ideas, mirar cómo están los panoramas actualmente a nivel mundial. Y de allí poder tomar ideas para poder empezar a trabajar en todo este proceso que nos permita tener una igualdad de género a todo nivel, tanto social, político, económico, laboral. Bueno, y no por el hecho de ser mujeres podemos menos, ¿no? Es decir, tenemos las mismas condiciones, las mismas habilidades, capacidades, aptitudes. Berta, en tu sector, por ejemplo, y en tu país, ¿cómo estamos en este tema? Bueno, Colombia, la norma dice que tenemos el 30% para las mujeres y el 70% para los hombres. La lucha de nosotros es tener el 50% y el 50%, eso sería lo lógico, pero igual la lucha que estamos realizando nosotros es una lucha muy grande. De nosotros, las líderes, trabajamos para también participar dentro de los sindicatos, trabajar y que se nos reconozca el derecho, ya que la OIT fue declarado el convenio 189 en el 2011. Y en Colombia es aprobado en el 2012. Entonces, nosotros luchamos para que esta ley se cumpla y poder nosotros tener el goce total de esta norma, que es muy importante para nosotros. Y también que nosotras somos trabajadoras. A nosotros se nos dice que somos las empleadas, que somos alguien de la familia. No, nosotros somos trabajadoras y queremos que se nos reconozca que tenemos derecho al mínimo, así la ley que se cumple. Y que se nos cumplan las horas de ley, que son ocho horas, porque estamos trabajando diez, doce y si trabajamos internas son horas extras de recargo. Pero también nosotros queremos que trabajamos tantas horas en otros hogares y también llegamos a trabajar en nuestras casas con una dificultad muy grande porque no tenemos tiempo para descansar, es para trabajar. Sin duda, Berta, y lo que me llama la atención es esta desproporción que existe en el porcentaje de mujeres trabajadoras. Si es algo positivo destacar de nuestro país, Julia, es que sí en Bolivia, por lo menos en las instituciones públicas, se debe cumplir el 50% mujeres, 50% varones. ¿Se está cumpliendo? También se va a hacer un análisis en este encuentro. Bienvenida. Bueno, en primer lugar, saludar a todos los televidentes de Bolivisión. Y bueno, en nuestro país quizás sí hay ese de 50 a 50, pero no hay pues los mismos derechos que realmente se cumplen, ya sea para la trabajadora, ya sea para la mujer que en nuestro país que existe, ¿no? Pero todavía falta de que esto se cumpla, pero hay bastante la explotación laboral. Las mujeres, pues, somos vistas muy menos por el hecho que somos mujer. Bueno, también pasamos lo que es acoso laboral, más que todo lo que es en el ámbito laboral de las trabajadoras del hogar y también diferentes ámbitos que pasamos las mujeres donde no estamos seguras, ¿no? Donde también por una parte que no se cumplen los derechos de las mujeres, ya que en la ley que tenemos en Bolivia, pues, no se cumple en la cabalidad, no se cumple con los horarios, no se cumple con el trabajo que realizamos, no se cumple con el salario incluso. Bueno, ahora que tenemos lo mínimo nacional que es 2 mil bolivianos de las trabajadoras del hogar, pero de eso, de 10 compañeras, pues, tendrán unos 2 o 3 que recibieran el salario mínimo, ¿no? Entonces, dentro de eso, pues, seguimos teniendo lo que es la explotación laboral y tanto lo que es el incumplimiento de las horas y tanto los beneficios y tanto el salario, ¿no? Y bueno, y todos estos temas que se han abordado, que hemos conocido, un breve detalle nada más de cuáles son las condiciones en las que estamos las mujeres en el ámbito laboral, no solo en Bolivia, sino en otros países. Estas experiencias se van a intercambiar en un evento que se va a desarrollar, que empieza hoy y se realizará hasta mañana. Por favor, una invitación a toda la gente para que pueda participar, para que esté pendiente también a las mujeres que participen de este encuentro. ¿Dónde se va a realizar? ¿A qué hora de más? Bueno, invitarles, ¿no?, a toda la gente que este encuentro se va a realizar en el Hotel Presidente. Es importante para nosotros y de todos los ámbitos, de todos los sectores que estemos presentes, como mujeres, para poder intercambiar ideas, intercambiar lo que pasa, la realidad en el sector del trabajo del hogar y tanto también diferentes trabajadoras que perciben y si realmente se cumple, bueno, también creo que eso es importante para nosotros, para que seguir, pues, impulsando para que se cumplan estos derechos que son vulnerados lo que son las compañeras y tanto las mujeres, ¿no? Bueno, les agradezco muchísimo por haber venido a nuestro programa, Marisela, Lina, Berta, contarnos las experiencias de sus países y esperemos que esa situación cambie, ¿no?, en todo el mundo, porque las mujeres merecemos la misma igualdad de oportunidades en el trabajo. Ya lo saben, la invitación está hecha entonces a este Encuentro Internacional de Trabajadoras Sindicalistas Desigualdades de Género en el Mundo del Trabajo, 5 y 6 de julio se va a realizar la invitación está hecha. Muchas gracias. Tenemos mucho más en el día. ¡Gracias! ¡Gracias!